Es el subsecretario de Medio Ambiente y está en línea con nosotros a través de tu radio. Hola Ezequiel, buen día. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. Gracias por habernos atendido. No, por favor. Antes que nada quiero preguntarte, ¿limpiaron o no el depósito judicial ahí que los vecinos dicen que los ratones andan hasta por los cables? A la tarde se han haciendo cortar el paso. Ah, bueno. Estuve a la mañana ahí con Alejandro Mecina. Sí. Claro que es bueno aclarar también que son dos depósitos, ¿no? Hay un depósito que pertenece a vehículos municipalizados, digamos, infracciones y demás. Y hay otro depósito que es judicial, donde de hecho hay una guardia policial. Sí. Digamos, son dos depósitos por separado. Pero bueno, ahí estuve con los autorizadores de Espacios Verdes. A la tarde se autorizó las extras, así que se están quedando a partir de la tarde, están limpiando la vereda o cortando la vereda. Y ya entre hoy a la tarde y mañana terminaríamos el interior. Está un poco dificultoso por la cantidad de vehículos que hay. Sí, sí. Ahora, ¿vos entenderás que más allá que sea un depósito judicial o de la municipalidad, para el vecino es lo mismo cuando tiene los ratones que le andan adentro de la casa? No, 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 nada. Yo estoy esperando con nada más de un amigo que vive al lado de la señora. Sí. Y de hecho también planteé un reclamo y bueno, hoy ya estamos tomando cartas en la frente, estamos cortando el paso lo más que se pueda. Porque para eso se tiene que mover vehículos automóviles. Y bueno, ya tengo los cebos rodenticidas para ya poder aplicar, aparte de cortar el paso y desnalezar, poder aplicar los cebos para los ratones. Bueno, entonces para los vecinos... Si no sé que no sea mi área, si aplique bromatología, bueno, lo hago. Pero, digamos, para los vecinos entonces que estaban reclamando por la limpieza de ese lugar, ya en la tarde de hoy van a estar comenzando a realizar la tarea. Sí, 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 ya... Es más, no sé si no están ahora, porque lo vimos... Estaban terminando el bulegar Perito Moreno. Sí. Y Cácer Roca, el bulegarcito chiquito de Cácer Roca, que también estaba bastante feo de paso y ya metíamos toda la gente ahí. Terminaron el hospital de la mañana y metíamos toda la gente ahí. Ezequiel, aprovecho para preguntarte por la recolección de residuos, teniendo en cuenta de que ayer un vecino nos envió una imagen, estaba realmente muy enojado porque nos decía que ese volquete que está colocado allí en la ruta 41 y 4 de febrero, el volquete metálico estaba rebasado de basura y lo que nos decía es que la gran acumulación de la misma está generando mucho olor y esta mañana otros vecinos de otros lugares también nos estaban preguntando qué era lo que estaba pasando con la recolección porque hay sectores por donde hace por lo menos dos días que no le recolectan la basura. ¿Hay algún inconveniente, estrenco, algún problema que no se está cumpliendo con el servicio? Vamos por parte. El volquete metálico de Carrasco, perdón, de ruta 41 y 4 de febrero, sí. Eso, bueno, hacer estudios con Cristina Gacelo justo mientras yo vía, que es la responsable de la empresa contratista al cual contratamos el servicio de volquete. Yo tengo un servicio de 5 volquetes contratados para dar servicio a toda la zona de Colonia Suiza, Ruta 41. Se hubo instalado un volquete en Carrasco, bueno, decidimos sacarlo. Esto fue consensuado con muchos vecinos de los barrios, o sea, eso fue atender reclamos de vecinos que en su momento pedían asistencia de servicio público para la Colonia Suiza, que nunca la había tenido, que nunca la tuvo. Decidimos poner 5 volquetes estratégicamente ubicados junto con ellos. Y bueno, lamentablemente nos encontramos de que, bueno, los volquetes fueron rebalsados, fueron, se fueron depositando distintos tipos de residuos que nada tenía que ver con los domiciliarios. Por ejemplo, un bolsón con grata ego de una poda, que se nos era imposible poder levantarlo a mano y lo tuvimos que levantar con una grúa, o con la grúa del limbrado. La idea es sacar ese volquete de ese lugar, pasa que no tiene piso para poder pisar el camión, para poder ingresar. Ayer no lo tenía y hoy estamos esperando a que seque para que el camión pueda ingresar. La gente del barrido nuestro va a tener que ir a levantar lo que quedó abajo, como hicimos en, lamentablemente, Ruta 41 y Carrasco. Y digo lamentablemente porque esto era un servicio público para la comunidad, no nos esperábamos encontrar con esto, ni los vecinos, ni nosotros, con gente que rebalse permanentemente los contenedores. O sea, me parece que tiene un límite de este contenido, pero bueno, la gente, o bueno, muchos vecinos, muchos no me importó. Así que bueno, estamos tratando de reubicarlo en la comunidad suiza para, como te decía, darme el servicio a toda esa zona. Sí. Así que en el corto periodo de tiempo va a ser retirado y reubicado en algún otro lugar. Y con respecto a la recolección, bueno, se nos rompió un camión ayer, se nos rompió cargado de basura, se plantó el motor, que, digamos, se están ahí viendo los mecánicos que puede ser a tener, que están trabajando en eso. Eso nos motivó a que hoy a las 7 de la mañana tuvimos que vaciarlo en el corralón porque estaba, como te decía, el compactador cargado con basura. Obviamente eso estamos limpiando, estamos retirando. Sí. Y bueno, esperamos entre hoy y mañana poder normalizar el servicio. Quedó alguna zona sin recolectar. Que, digamos, nosotros hemos dividido la ciudad en 6 zonas para lo que es la recolección. Sí. 4 zonas se hicieron, 2 no. Bueno, hoy la idea es que esas 2 zonas que no se hicieron se hagan y posiblemente pueda quedar alguna zona sin hacer si es que no logramos reparar el camión en el transcurso del día. Pero la idea es que, bueno, esto termine en la jornada de hoy, digamos, que esté reparado en la jornada de hoy el camión. Sí, si no, si la recolección no se hace de noche, en el área nocturna, o sea, la recolección sale a las 20 horas y termina cuando termina el recorrido. Cuando termina la... el tiempo no es fijo de terminación de trabajo. Sí. Si no logramos llegar esta noche, mañana en la mañana vamos a hacer las recorridas que están faltando. Así que, bueno, le pedimos un poco de paciencia porque, bueno, son equipos, son móviles, rompe un camión. Son cosas que estamos trabajando con la mayor velocidad posible para poder dar el servicio de nocturno y en el peor de los casos lo veremos mañana en la mañana. Ezequiel, te agradezco mucho por habernos atendido y haber hecho estas aclaraciones a los oyentes. A tu disposición, Danilo, para cuando me necesite. Un abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias. El licenciado Ezequiel González ha encargado, en este caso ahora, subsecretario de Medio Ambiente que también tiene a su cargo lo que es la recolección de residuos. Así es.